Todas las comadres comentan con emoción Y el fin de semana va a haber un gran reventón Dame la camisa, nena, dame el pantalón Camaleón de los helados tocará desde el fiestón Ya llegó Cristina, Micaela y Soledad La flaca y la gorda, toda la besita Va a bailar la cumbia, la cumbia del tobogán La que toca en cama con facilidad Dame, 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 dame el pantalón Dame la camisa, ven por la loción Dame los zapatos, nena, dame el cinturón Que se me hace tarde para ir al reventón Todas las comadres comentan con emoción Y el fin de semana va a haber un gran reventón Dame la camisa, nena, dame el pantalón Camaleón de los helados tocará desde el fiestón Ya llegó Cristina, Micaela y Soledad La flaca y la flaca y la gorda, toda la besita Va a bailar la cumbia, la cumbia del tobogán La que toca en cama con facilidad Dame, 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 dame el pantalón Dame la camisa, ven por la loción Dame mis zapatos, nena, dame el cinturón Que se me hace tarde para ir al reventón ¡Fuego! Y como tú lo sabes hacer, compañero Y movimiento de cadera La cadera, la cadera, la cadera, la cadera La cadera, la cadera, la cadera La cadera, la cadera Chicas, el coro, vamos a bailarlo Y muévelo, 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 muévelo Sa, 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 sa Y viene esa voz del pianito El pianito del camaleón La cadera, 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 la Dame, 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 dame el pantalón Dame la camisa, ven por la noción Dame mi zapato, dame el cinturón Que se me hace tarde para ir al reventón Y se va ¡Ay, no va! Llegó el camallón Muevelo, muevelo Lero, 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 ajá, ajá, qué pena Miren cómo bailan Pedro y Doña Elena Lero, 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 ajá, ajá, qué pena Miren cómo bailan Pedro y Doña Elena Y es que cuando bailan parecen conejos Este rico baile que llegó de lejos Y dicen bailando que alguien se ría Porque yo la gozo con mucha alegría Lero, 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 ajá, ajá, qué pena Miren cómo bailan Pedro y Doña Elena Lero, 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 ajá, ajá, qué pena Miren cómo bailan Pedro y Doña Elena Y es que Doña Elena esta nunca se cansa Pero al pobre Pedro ahí le pesa la panza Y el que está muy gordo le echa muchas ganas Porque se alimenta con nancas de rana Digo el sabor Jamaliú Gózala Chino mix Lero, 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 ja, ja, ay que pena Miren como baila Pedro y Doña Elena Lero, 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 ja, ja, ay que pena Miren como baila Pedro y Doña Elena Y es que cuando bailan parecen conejos Este rico baile que llegó de lejos Y dicen bailando que alguien se ría Porque yo la gozo con mucha alegría Lero, 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 ja, ja, ay que pena Miren como baila Pedro y Doña Elena Lero, 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 ja, ja, ay que pena Miren como baila Pedro y Doña Elena Y es que Doña Elena es san, nunca se cansa Pero al pobre Pedro ahí le pesan la panza Y aunque está muy gordo le echan muchas ganas Porque se alimenta con nacas de rana Y llegó el sabor Vamos a la chanchamito Y un saludo para Don Pedro Donde quiera que estés Y a como tú lo sabes hacer caballón Sa, 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 sa Sa, 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 sa Y ahí se va Bueno Bueno Yo nunca había bailado pero hoy me siento Endulce armado con ese ritmo de la charanca Porque me he dado cuenta Porque me he dado cuenta que hasta lo cojo Suena la mule Y todo el mundo está bailando mi pachanga Charanga Charanga, bachanga, bachanga Charanga, charanga, bachanga, bachanga, bachanga Bueno Y con el caballón Y yo nunca había bailado Pero hoy me siento entusiasmado Con ese ritmo de la pachanga Porque me he dado cuenta que hasta los ojos Suena la mula y se siente bueno Cuando la baila Yo nunca había bailado Pero hoy me siento entusiasmado Con ese ritmo de la pachanga Porque me he dado cuenta que hasta los ojos Suena la mula y se siente bueno Cuando la baila Pachanga Tabasco, Yagosan y pachanga Pachanga En todo Chiapas ya bailan mi pachanga Pachanga En Veracruz Disfrutan mi pachanga Pachanga Y todo el mundo está bailando mi pachanga Pachanga Charanga Charanga Pachanga Charanga Pachanga Eso y todo el mundo con las palitas arriba Lo queremos ver con las palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Y vamos a bailar Ay Pelotero a la者 Mar Gal Cal Se va Se va La bola That Mira pelotero que se pare la bola Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se pare tres veces Gen Y muévelo Y llegó el sabor Con el camarón Muévelo, muévelo Vamos arriba Ay, pelotero a la bola Va, diri, va, diri, va Que siga, que siga, que siga la bola Va, diri, va, diri, va Se va, se va, se va la bola Va, diri, va, diri, va Que siga, que siga, que siga la bola Va, diri, va, diri, va Mira, pelotero, que se pare la bola Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se paren tres veces Y viene Mueve lo vuelo Y cuando la música baja Se escuchan las palmas Palmas arriba Eso, eso, así Un caballón Y viene el sabor de chiquitarrito ¡Mueve lo vuelo! ¡Ajá! ¡Como tú no sabes ser caballón! ¡Sa, sa, 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 sa! Y recuerden muy bien Cuando la música baja Las palmas se escuchan Todo el mundo dice Palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Eso, así Y eso, chicas, el coro Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Eso! Sigue la pachanga para todos ustedes Sigue la fiesta Vamos a seguir bailando Al ritmo y el sabor del camarón De los ciclados en vivo Y a todo color ¡Mueve lo! Mueve lo, mueve lo Y mueve lo Mueve lo, mueve lo Y mueve lo Mueve lo, mueve lo Para bailar y para gozar esa noche Y dice ¡Sa, sa, sa, sa! Mueve lo, mueve lo, mueve lo Y así lo bailan los altos de Chiapas En un baile que yo estaba, en un baile que yo estaba En un baile que yo estaba, oigan bien lo que pasó Todito estaba tan lleno, todito estaba tan lleno Todito estaba tan lleno, señores, fuerte apretó La cosa estaba animada, la cosa estaba animada La cosa estaba animada, pero vino el apagón Se queda todo en oscura, se queda todo en oscura Se queda todo en oscura cuando vino el agarrón Y que agarrón, chamaco, muévelo Y el apagón allá, el apagón Y luego, luego allá, el agarrón Y el apagón allá, el apagón Y luego, luego allá, el agarrón Y el apagón allá, el apagón Y luego, luego allá, el agarrón Y muévelo, chamaco ¿Y a quién no le gusta? Bailarlo ¿A quién? ¿A quién? ¿No le gusta esa cosita? ¿A quién? ¿A quién? Si sale tan sabrosita ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿No le gusta esa cosita? ¿A quién? ¿A quién? Si sale tan sabrosita Esa cosita muy rica ¿A quién no le gustará? De 10 y si a los 20, es cuando te gusta más Esa cosita muy rica ¿A quién no le gustará? De 10 y si a los 20, es cuando te gusta más Con el caballón A quien, a quien, no le gusta esa cosita A quien, a quien, si sale esa bocita A quien, a quien, no le gusta esa cosita A quien, a quien, si sale esa bocita Esa bocita muy rica, a quien no le gustará De bien si sean los veinte, es cuando te gusta más Esa bocita muy rica, a quien no le va a gustar De bien si sean los veinte, es cuando te gusta más ¡Muevelo! ¡Llegó el sabor! Y es como tú lo sabes ¿Y qué suele el legendario? ¡Saxofón! ¡Movipito de cadera, 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 de cad Para toda la flota que ya lo está bailando Eso, ya tenemos la pizza llena Al reventar, gózala Qué bárbaro Y eso está más bien deprendido Cuando la música baja las palmas se escuchan, recuerden Vamos a bailar Palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, eso Aplaudiendo, 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 aplaudiendo Todo el mundo, eso, así, 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 así que bárbaro Y ahí se va Y ahí nos quedó Si tu guita fuera de mayonesa Si tu guita fuera de mayonesa Yo me la pasaría, besa que besa Y besa que besa De mayonesa Y bante que bante De chocolate Y besa que besa De mayonesa Y bante que bante De chocolate Si tu guita fuera de rondeación Si tu guita fuera de rondeación Yo me la pasaría Yo me la pasaría Chupa que chupa Yo me la pasaría Chupa que chupa Si tu guita fuera de limón verde Si tu guita fuera de limón verde Yo me la pasaría Muerde que muerde Yo me la pasaría Muerde que muerde Y besa que besa De mayonesa Y bante que bante De chocolate Y besa que besa De mayonesa Y bante que bante De chocolate Si tu guita fuera de rondeación Si tu guita fuera de rondeación Si tu guita fuera de rondeación Yo me la pasaría Vente a ver chupa Yo me la pasaría Chupa que chupa Si tu guita fuera de rondeación De limón verde Si tu guita fuera de limón verde Yo me la pasaría Muerde que muerde Yo me la pasaría Muerde que muerde Y besa que besa De mayonesa Y bante que bante De chocolate Y besa que besa De mayonesa Y bante que bante De chocolate ¡Fuego! ¡Fuego! Y chicas con las palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Eso, ahora caballero Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Movimiento de cadera La cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera Con el camaleón lo vamos a bailar La cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Y hagan una bulla Y besa que besa de mayonesa Y bate que bate de chocolate Y besa que besa de mayonesa Y bate que bate de chocolate Con el camaleón Ahora jugaremos a la papa caliente Hacemos una rueda y la pasamos todos Y cuando se detenga la música señores Y aquel que ahí la tenga se sale de este juego Pásala, 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 pásala divertido la juega todo el mundo aquel que no la juegue le hacemos una bulla la juega los viejitos la juegan los señores también los locutores ahora la están gozando Pásala 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 P Es algo divertido, lo juega todo el mundo Aquel que no le juegue, le hacemos una bulla La juegan los viejitos, la juegan los señores También los locutores, ahora la están jugando Pásala, 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 pásala Papá caliente Y viene el sabor, pero con el camaleón Gózalo, gózalo Pásala, 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 pásala Pásala, 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 pásala Papá caliente Y llegó el sabor Muevelo La cadera, 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 la cadera Eso, eso, todo el mundo con las palmas arriba Estamos en vivo y en todo color para todos ustedes El jamalión de los teclados Para que lo bailen en el mercado Pino Suárez ¡Qué bárbaro! Y a como tú no sabes el ser, compañero Chino Mix Y un fuerte saludo Hasta Álvaro Obregón Para mi gran amigo Arnulfo Gózala Que se vea el movimiento de cadera Chicas de coro La guitarra, la guitarra Pásala, pásala Pásala, pásala Pásala, pásala ¡Pásala, pásala! Pásala, pásala Pásala, pásala Pásala, pásala Papá caliente Ahí se va Ahí quedó La cumbia del sapito la vamos a bailar La cumbia del sapito la vamos a gozar Y un sapito y otro sapito Y un sapito y otro no va Y un sapito y otro sapito Y un sapito y otro no va Y brincale pa' arriba y brincale pa' allá Y brincale pa' arriba y brincale pa' allá Y brincale pa' arriba y brincale pa' allá Y brincale pa' arriba y brincale otra vez Un paso pa' delante y el otro pa' atrás Un paso pa' delante y el otro pa' atrás Un paso pa' delante y el otro pa' atrás Un paso pa' delante y el otro pa' atrás ¡Muébelo! La cumbia del sapito la vamos a gozar Y un sapito y otro sapito Y un sapito y otro no más Y un sapito y otro sapito Y un sapito y otro no más Y brincale pa' arriba y brincale pa' allá Y brincale pa' arriba y brincale pa' allá Y brincale pa' arriba y brincale pa' allá Y brincale pa' arriba y brincale otra vez Un paso pa' delante y el otro pa' atrás Un paso pa' delante y el otro pa' atrás Un paso pa' delante y el otro pa' atrás Un paso pa' delante y el otro pa' atrás ¡Júbete! Y así se baila, bailamos chicas La cumbre del sapito la vamos a bailar La cumbre del sapito la vamos a gozar La cumbre del sapito la vamos a bailar La cumbre del sapito la vamos a gozar Y un sapito y otro sapito Y un sapito y otro nomás Y un sapito y otro sapito Y un sapito y otro nomás Ahí brícale pa' arriba, ahí brícale pa' allá Ahí brícale pa' arriba y brícale pa' allá Ahí brícale pa' arriba, ahí brícale pa' allá Ahí brícale pa' arriba, ahí brícale otra vez Un paso pa' delante y el otro pa' atrás Un paso pa' delante y el otro pa' atrás Un paso pa' delante y el otro pa' atrás Un paso pa' delante y el otro pa' atrás ¡Eso! Y así lo baila Campeche Vamos a bailar esa noche rico y sabroso Vaya para la parejita bailadora que pidió el temita La cumbia, la cumbia del zapito Eso, y vamos a bailar Arriba y al sabor Del camallo A como tú lo sabes, social, camallo Y así lo bailan las chicas del ballet Báilalo, chaparrita de oro Ok, vamos a ver cómo está prendida el ambiente Eso, cómo está prendida toda la gente hermosísima A ver, a ver Cuando la música baja Se escuchan las palmas Oigan muy bien Cuando la música baja Las palmas se escuchan, dice A ver, a ver, vamos a ver Las palmas arriba Las palmas arriba Eso, las palmas arriba Todo el mundo Las palmas arriba Eso, así Palmitas arriba Las palmas 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 arriba Arriba que anda una bulla ¡Vamos a la producción de Zormiga! Minomix El original ¡Vamos a la nato día! ¡Vamos a la nato día! La comba del sapito La vamos a bailar La comba del sapito La vamos a gozar Y un sapito Y otro sapito Y un sapito Y otro no más Y un sapito Y otro sapito Y un sapito Y otro no más Ay, brincale pa' arriba Ay, brincale pa' allá Un paso pa' delante Y el otro pa' atrás Un paso pa' delante Y el otro pa' atrás Un paso pa' atrás Y el otro pa' atrás Y ahí se va La cumbia De sapito Con el caballón ¡Defenso! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Vamos! ¡Vamos! Viva y la mamá Viva y la mamá ¡Muévelo, muévelo! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Vamos! ¡Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo! Viva y la mamá Viva y la mamá Y con sabor, con sabor ¡Muévelo, muévelo, muévelo! Y llegó el sabor De camalipo Y moviendo la cadera y la cintura Con sabor ¡Ahí, camaleón! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¡vamos! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, ¡vamos! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, ¡vamos! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¡vamos! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¡vamos! Para abajo, para abajo, eso, y muévelo, 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 que se vea el ritmo y el sabor, el cabaleón de los esclavos en vivo y a todo color. Así que vamos a bailar, vamos a gozar, rico y sabroso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, ¡vamos! 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Vamos! ¡Sa, sa, sa, sa! La marca del amor ya se marchó para mí Y con ella mi felicidad La marca del amor no me esperó ni se fue Y yo sé que nunca volverá La marca del amor ya se marchó para mí Y con ella mi felicidad La marca del amor no me esperó ni se fue Y yo sé que nunca volverá Se fue navegando entre aguas perdidas Ella se fue buscando el amor de su vida Y yo que pensaba que ella era mía Mato mis esperanzas y mis alegrías Se fue navegando en la barca del amor 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 ¡Vos a la Nato Díaz! ¡Vos a la Nato Díaz! Se fue navegando en la barca del amor 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 Con sabor a cubia, cubia ¡Za, za, za! Se fue navegando en la barca del amor Se fue navegando entre aguas perdidas Ella se fue buscando el amor de su vida Y yo que pensaba que ella era mía Mato mis esperanzas y mis alegrías Se fue navegando en la barca del amor Se fue navegando en la barca del amor Y volteo, pero con más sabor Se fue navegando entre aguas verdidas Ella se fue buscando el amor de su vida Y yo que pensaba que ella era mi alma Con mis esperanzas y mis alegrías Se fue navegando en la barca del amor 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 Y con el camaleón Ahí se va Y con amor Es algo que yo no puedo olvidar Sueño contigo abrazándonos Y cuando despierto me siento solo Y sé que tú estás lejos ¿Qué hice yo? Que vivo llorando Que vivo llorando como un niño al diario por tu amor Ven por favor Que vivo llorando como un niño al diario por tu amor Te dices en tus cartas Te dices en tus cartas que ya quieres verme Yo también mi vida Que vivo llorando como un niño al diario por tu amor Ven por favor Ven por favor Ven por favor Sa, 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 Sa Que vivo llorando, que vivo llorando como un niño a diario por tu amor Ven por favor, que quiero verte, te quiero tanto No puedo olvidarte, pues mucho te amo Y con amor, barato Camaleón Sa Y vamos a bailar con el caballón Vamos a bailar como lo baila el pochitoque Vamos a gozar como lo goza el pochitoque Y como lo hace el pochitoque Sacando la cabeza, metiendo la cabeza 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 A ver todo mundo, todo mundo Sacando la cabeza, metiendo la cabeza 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 Eso Vamos a bailar como lo hace el pochito que dice Metiendo la cabeza, sacando la cabeza A ver todos los hombres dicen Sacando la cabeza, metiendo la cabeza Fuego Y llegó el sabor Vamos a la producción de Zormiga Nato Díaz Metiendo la cabeza, sacando la cabeza Metiendo la cabeza, sacando la cabeza Y se va Ay que rico, ay que rico, ay que rico Ay que rico el helado de fresa Hoy te vengo a buscar, te vengo a invitar Quiero compartir contigo Cuando estemos chupando el parquillo Quiero ver si me das un besito Un besito muy rico, muy rico Como el rico sabor de tu amor Ay que rico, ay que rico Ay que rico me saben tus besos Ay que rico, ay que rico Ay que rico me saben tu amor Ay que rico, ay que rico Ay que rico me saben tus besos Ay que rico, ay que rico Ay que rico me saben tu amor Ay que rico, ay que rico, ay que rico, ay que rico tú llevas el ritmo Hoy te vengo a buscar, te vengo a invitar, quiero que bailes conmigo Cuando estemos bailando juntito, quiero ver si me das un besito Un besito muy rico, muy rico, como el rico sabor del amor Ay que rico, ay que rico, ay que rico me sabe tus besos Ay que rico, ay que rico, ay que rico me sabe tu amor Ay que rico, ay que rico, ay que rico me sabe tus besos Ay que rico, ay que rico, ay que rico me sabe tu amor Y como se baila Ay que rico, ay que rico, ay que rico me saben tus besos Ay que rico, ay que rico, ay que rico me saben tu amor Ay que rico, ay que rico, ay que rico me saben tus besos Ay que rico, ay que rico, ay que rico me saben tu amor Y llegó bueno Movimiento de cadera Chicas del coro Y a como tú no sabes hacer cabal Música Eso Vamos a bailar Música Ay que rico, ay que rico Ay que rico me saben tus besos Ay que rico, ay que rico Ay que rico me sabe tu amor Ay que rico, ay que rico Ay que rico me saben tus besos Ay que rico, ay que rico Ay que rico me sabe tu amor Y esto va para los altos de Chiapas Con el camaleón zapatea, zapatea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!